¿Qué es la raca? 30 segundos o dos pasadas 30 segundos o dos pasadas Y después salió un 4x4 2, 2, 3, 2, 1 Ayo, 3, 2, 1, 2, G1 Ayo, de rap, desayuno Así es como va, voy a llevarla a Berlín Porque se ve linda Ayo, esta es mi rima, voz de Manchester United Estoy puesto para correr cortilinga Ayo, hago así porque esa es mi actitud De Manchester United como dijo él Yo chino corte Park Shizun Pablo Sundi, hermana, rapeo así con esta actitud Tu pecho frío como un iglú Ayo, ayo, ayo Repetido como un bubalú Nosotros somos desde el sur Ayo, siempre con actitud En breve va a estar taggeado 2G1 hasta mi ataúd Decítelo tú Ayo, 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 ayo Que estoy duro Bu, bu, bu Yo soy un burro Yo no murmuro Para llevarla a Berlín Primero tengo que romper el muro Imagínate como estoy, te juro Como nos inspira la pincha De Manchester United De Manchester United Me manda para dar un trabajo Con el Winchester Te mate Le sirve de esas Están para el combate Yo para debatir con Picochito y mates El Winchester Le sacó hasta la pincha Ester Me bichas Ben Ven a Ben Yo no quiero ver a quien Me lleven directo al infierno Con Isabel Le sacó la pincha Ester Yo sin un Winchester Le podría sacar la pincha a este No voy a hacer con este Menos que te moleste Yo caiendo de western Ni siquiera te gruño No esperé que te ponga los puños Son perros cortes Que tienen correa Por fa, 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 romean Ellas ven breve Voy a estar en un alfa, romeo Pero son gata Ronronean Esta es mi idea La intenta Aguanta que le da una más Tiene otra idea Para hacer con la anterior Para que suena la pangea Vos no creas Vos no creas Más bien divagás Entre una y otra Perfete no zigzaguea Ni se marea Que el Toni no la crea No hago que Dios Rece tampoco que crea Entro a tu barrio solito Y el Toni patea Sabes por qué te pegas No se marea Ni por moni Ni pulco No rea Perras, perras Que corran de cualquier manera Si el Toni no te persiga Desde que rompí el crucifijo Dios se persigna No quiere verme a mi No quiere verme a mi Ni mi insignia Mirá tu cara linda Tan tierna La mía Tan paladriña Y no le sirve No a este hincha Pincha Y arranca el riñón Mi compa Si sabe la verdad La verdad la sabemos No vemos Por eso que lo tomo Y quemo Y ya no quiero más Ehhh Gámelo Noë Nojo 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 Se chapea Vete no los Sí Pá que te levá De Mihail ¡Séguide! ¡Vamos! 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 ¡Seu, tres, dos, uno! Los torinos crea, pa' que crean Escuché también que en una guerra sí no hubo unos hermanos Yo vi unos hermanos, maté unos hermanos Por no aguantar un mano a mano, aunque no lo crean Es así como se vive, no es pa' que la piel la vea Es pa' que la recrean Hermano, vos decís que entras a mi barrio de vivos Te va a aguantar un mano a mano Tenés cuidado, no te vayas ahí con una mano menos Más o menos, más o menos, más o menos Es como hacerlo hermano Si en un barrio andas de vivo, te dejan de muerto Date quieto, no quieres ser la flor de ese puerto Joder, abajo hay un cuerpo Imagínate después su cerebraria Yo quiero ser la flor del puerto Y ya quiero fíjense que va a pasar por el buceo en el puerto Nada planificado, like mi nacimiento Si muero, entonces no miento Es tu nacimiento, si no soy nacimiento Y matando gente chiquitita como judíos en el intento No les sirve nada mal con una mano a mano Pero con un respeto de más hermano Sabés lo que sí, me lo merezco Así que dejá que el resto también crezca fomentar No sabés lo que solamente fomenta por aparentar Porque ese tío al final está a la venta Decid uno más, pero ñorinos no retovemos Que acá retovemos y vos sos uno menos Por eso, sí, que ya no quiero pasarte No me das arte en el escaparate, te tenemos Pero hermano, estamos mano a mano Esto es que no nos retovemos Es que retomamos y vemos, vamos Pero estamos relojados Y ya no, no se lleva la pelina ni la vela Yo me la llevo en la berlina, la que queda Dame escuela, no te queda nada, varela No, 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 no Hermana, mi la escuela no me la dio varela Me la dio estar en el bar, rela Con mi fe la voz mejora, la mentira pelá Seguiré para la próxima, hermano Y te lo digo de vera, acelerá Porque hacer el rap a mi manera no es para cualquiera Ya está ¡No! 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 ¡Gracias!